Bienvenidos una vez más, para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica e imaginóloga, especialista en imágenes trágicas y vasculares y en el video de hoy vamos a analizar la segmentación pulmonar con una herramienta súper útil. Empecemos. En el video de hoy quiero mostrarles esta herramienta de Radiopedia, es una tomografía computada de tórax con cada uno de los segmentos pulmonares bien delimitados. Esto te va a servir cuando estés empezando a analizar segmentos pulmonares para poder ubicarte, ubicar tu lesión, saber dónde estás viendo la patología y poder reportarlo. ¿Cuál es el objetivo de informar en qué segmento pulmonar se encuentra la lesión que estás describiendo? Por un lado, para tener un lenguaje común y que cualquier médico o persona que esté leyendo tu informe sepa dónde se localiza la patología que estás evaluando, describiendo. Y por otro lado, y mucho más importante, es que si eventualmente se va a llevar a cabo un procedimiento terapéutico, una cirugía, el cirujano quiere saber exactamente dónde está esa lesión que tiene que resecar. Puntualmente, hoy en día se pueden hacer resecciones de lóbulos, conocidas como lobectomías, resecciones de segmentos, segmentectomías, e inclusive resecciones subsegmentarias o resecciones no anatómicas. Sabemos que los segmentos pulmonares son regiones del parenquema pulmonar que están ventiladas por un bronquio segmentario y rigadas por una arteria segmentaria y que cada una de estas regiones pulmonares tiene un drenaje venoso y linfático independiente. Hablando con cirujanos torácicos de mi servicio y preguntándoles realmente cómo ellos identifican los segmentos pulmonares en el intraquirúrgico, ellos me dicen que tienen dos estrategias. Por un lado, utilizar reparos anatómicos, ellos separan el bronquio segmentario, la arteria segmentaria, las venas que drenan a ese segmento y van disecando, resecando el parenquema pulmonar teniendo en cuenta reparos anatómicos, conociendo muy bien la anatomía pulmonar. Pero existe otra estrategia para ver bien los límites entre los segmentos que se lleva a cabo con la instalación de verde de indocianina. Lo que hacen es, como les decía anteriormente, separar el bronquio, separar la arteria y las venas, ocluir estas estructuras anatómicas y posteriormente inyectar verde de indocianina de forma sistémica, de forma endovenosa. Este pigmento va a ser visualizable en las estructuras anatómicas que todavía están comunicadas con el sistema circulatorio, mientras que el segmento que quedó aislado de la circulación va a presentarse sin coloración. Esto les permite a ellos ver perfectamente el plano intersegmentario y poder hacer una resección mucho más precisa. Nosotros tenemos la misma complicación que los cirujanos, no tenemos un claro plano intersegmentario, pero fíjense, esta tomografía con anotaciones es una herramienta de radiopedia que nos va a servir muchísimo a la hora de empezar a identificar la localización de las lesiones pulmonares que estemos evaluando. Les voy a dejar en la caja de descripciones, obviamente, el link. Muchas gracias a la gente de Radiopedia por dejarme compartirles esta herramienta, que para mí fue clave cuando me inicié en radiología. Cada segmento pulmonar va a estar marcado con un color. Acuérdense que tenemos 10 segmentos del lado derecho y 8 segmentos del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a empezar analizando el lóbulo superior. Y fíjense que marcado con color amarillo tenemos el segmento apical. Todo esto nosotros lo vamos a ir viendo siguiendo el bronquio y la arteria. Acuérdense que la arteria viaja junto con el bronquio dentro del parénchima pulmonar y esta segmentación bronquial es lo que va a dar lugar a la segmentación, a la discriminación entre diferentes regiones, segmentos del parénchima pulmonar. Seguimos bajando y nos encontramos por delante con el segmento anterior del lóbulo superior derecho, por detrás con el segmento posterior. Los cirujanos usan números a muchas veces para referirse a estos segmentos. Nosotros realmente usamos la descripción, el nombre del segmento cuando estamos haciendo el informe, pero en muchos ateneos ellos hablan del segmento 1, 2, 6, 7. Entonces para que ustedes sepan, el segmento apical es el segmento 1, el segmento posterior del lóbulo superior es el 2 y el segmento anterior es el segmento 3. Seguimos bajando y acá ya nos encontramos con los segmentos del lóbulo medio. Tenemos el segmento lateral en verde claro, fíjense que se ve perfecto la bifurcación bronquial y estos bronquios segmentarios y el segmento medial del lóbulo medio. Esto en la nomenclatura quirúrgica sería el segmento lateral el 4 y el medial el 5. Fíjense que para delimitar los segmentos muchas veces nos van a servir las cisuras. Acá esta línea nos marca el límite entre el lóbulo medio que queda por encima y el lóbulo inferior que queda por debajo. Esto que hemos pintado de celeste es el segmento apical del lóbulo inferior derecho. Este es el segmento 6. Una vez que nos vamos a la región más inferior del hemitórax empezamos a ver los segmentos basales del lóbulo inferior. En este caso estamos analizando los del lado derecho. Vamos a tener acuérdense un segmento basal medial, un segmento basal anterior, un segmento basal lateral y un segmento basal posterior. Todo esto acuérdense que lo van a ir siguiendo con la bifurcación bronquial. Estos bronquios son 7, 8, 9 y 10. Hacemos el mismo proceso para los segmentos del lóbulo superior izquierdo. Acá tenemos el segmento apico posterior. Recuerden que tenemos 10 segmentos del lado derecho y 8 segmentos del lado izquierdo. Lo que en el lado derecho representa el segmento apical y posterior del lado izquierdo va a ser un único segmento que es el segmento apico posterior o 1 más 2. Acá tenemos esta línea que sería el plano intersegmentario entre el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo y el segmento anterior. Acuérdense que nosotros desafortunadamente no vamos a tener estos colores en nuestra tomografía. Vamos a identificar cada uno de los segmentos siguiendo la bifurcación bronquial. Seguimos bajando. Lo que antes analizábamos en el lado derecho como lóbulo medio, ahora nos lo vamos a encontrar con la língula. La língula tiene un segmento superior y un segmento inferior. El superior va a ser el segmento 4 del lado izquierdo y el inferior va a ser el segmento 5. Lo mismo, fíjense acá cómo se puede ver perfecto la bifurcación bronquial. Língula superior, língula inferior. Recuerden que la língula es parte del lóbulo superior izquierdo. No tenemos una cisura menor en la mayor parte de los pacientes que nos separen los dos lóbulos. Y muchas veces van a escuchar el término trisegmento superior. Es un término que usan los cirujanos para distinguir cuando van a resecar solamente el segmento apico posterior y anterior del lóbulo superior izquierdo y van a dejar la língula. De eso hablan cuando hablan una resección del trisegmento. Seguimos bajando y acá nos encontramos con el análogo del lado derecho, el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Y acá viene la segunda diferencia, acuérdense que decíamos 10 derecho, 8 izquierdo. En la base pulmonar izquierda nos vamos a encontrar con 3 segmentos basales. No vamos a tener un segmento medial, sino que vamos a tener un segmento anterior, lateral y posterior. El anterior, yo hablo de anterior pero hay mucha gente que dice que lo nombra como anteromedial. Sería el 7, 8, después tendríamos el lateral que es el 9 y finalmente el posterior que es el 10. Espero que les sirva esta herramienta. No se olviden que esto no se aprende de un día para el otro. La práctica hace al maestro cada vez que identifiquen un nódulo, una lesión focal en el panenquima pulmonar traten de identificar no solo en qué lóbulo se encuentra sino también en qué segmento. Esto es todo por hoy, espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario, no duden en dejarlo en la caja de descripciones. Si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.